Bueno mega tipo, mega truco de estos Redmi Air Toast 2, cómo resetearlos, cómo resetearlos de fábrica, así de si se puede hacer, primero que todo debemos sacarlos de la unidad y apagarlos, si no saben cómo apagarlos estando por fuera de la unidad, porque se supone que se prenden cuando se sacan de la unidad, abajo en la descripción queda este video. Y después de que estén apagados, los vamos a dejar presionados durante 15 segundos hasta que aparezca o comiencen a titilar entre rojo y blanco 3 veces y así se habrán básicamente reseteado de fábrica como tal, así que presionamos durante 15 segundos. Listo, aquí comenzaron a titilar, no sé si vieron que titiló entre blanco y rojo 3 veces, así que aquí están reseteados como tal, prueba de ello, yo ya había sincronizado estos Air Dots como tal a mi celular, así que los volvemos a meter y así se acaba de hacer el proceso. Así que simplemente voy a ingresar aquí a mi Bluetooth, listo, y luego voy a sacarlos y van a ver que ellos se van a quedar eternamente en el estado de emparejamiento, no se van a emparejar a mi celular, aunque aquí dice que hay una unidad guardada, no sé si alcanzan a ver, que se mantiene eternamente titilante, es decir, hay que volverlos a emparejar. Si ellos ya se hubieran emparejados, ya se hubieran conectado a mi celular, pero no se ha conectado, se ha quedado en el estado de emparejamiento, así que efectivamente fueron reseteados en el caso que ustedes quisieran venderlos, lo mejor es venderlos así, estando reseteados para que el comprador nuevo no vaya a tener problemas con ellos. Así que sobre todo por este video, denle manito arriba, suscríbanse al canal, compártanlo en sus redes sociales y denle un mega like.